Tres presuntos homicidas son requeridos por la justicia. En los más buscados, veamos sus nombres y a dónde llamar para hacer las denuncias. Con usted preste atención a los siguientes rostros. Se tratan de prófugos de la justicia. Este es Luis Ernesto Alvarado Mosquera, alias Luchín Favela, de testrigueña, ojos y pelo negro. Mide aproximadamente 1 metro 74 centímetros. También se busca su compinche, Benjamín Carrasquillas, alias Piepere, testrigueña, nariz chata y prominentes, labios gruesos. Otro más buscado es Eduardo Antonio Burscher, Arguelles, alias Brumam. Estos sujetos son considerados de alta peligrosidad y pueden estar armados. Son requeridos por la autoridad competente por la presunta participación en el homicidio de David de los Ríos. Ello registrado el pasado 16 de septiembre. Si usted lo reconoce, llame a las autoridades. Marque al 507-2966, Agencia de Homicidio del Ministerio Público, y al 512-2222 de la DIJ. Recuerde que una llamada a tiempo puede salvar una vida. Agencia de Homicidio del Ministerio Público